El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Les damos la bienvenida a El Che y Yo. Como siempre estamos aquí con Deporteando TV y Mundo Visión en el canal 104 de Claro. Saludándoles, dándoles la bienvenida. Matías. Julián. ¿Cómo va papá? ¿Cómo le va? ¿Bien o no? Bien, me alegro mucho. Ah, bueno, excelente. Todo en orden. Qué bueno. Saludándoles nuevamente la bienvenida a la gente. Recordándoles que estamos en DeporteandoTV.com en Mundo Visión del canal Claro 104. Hablando un poquitico de todo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos encanta. Y escogiendo sitios de Pereira para salir de la jornada laboral, descansar, escuchar buena música, tomarse un refresquito. Por ejemplo, ahí nuestros compañeros ya están tomando algo. La verdad que dándoles la bienvenida. Y bueno, todos están tomando algo. Menos nosotros. Sí, sí, sí. ¿La producción la pasa bien? Sí, la producción, sí. Pero nosotros todavía no tomamos nada. Sí, señor. Bueno, hablemos de los que más nos gusta, Mati. A los que más nos gusta la producción, pues si no se va a complicar también. Sí. A los que más nos gusta la producción. No, no. Bueno, hablemos de fútbol. Sí, señor. Bueno, hubo un clásico cafetero. Cafetero. Estamos contentos. Ganó Pereira 2-0. Buen partido. Ya vamos a hablar, por supuesto, de este partido. Volvió la gente. Usted estaba en la previa muy romántico. Usted esperaba mucho este partido del clásico cafetero. Esperaba que se llegara este compromiso que viniera Deportes Quindío. Vino la gente de Artillería Verde Norte, los hinchas de la barra popular del Deportes Quindío. Vino Lobosura este partido. Entonces, empecemos hablando, Mati. ¿Cómo le pareció la previa? ¿Cómo le pareció las barras? Y el fútbol, por supuesto. Bueno, Juli. Yo estaba total y absolutamente romántico. Te lo dije. En el sentido de que me gustaba que estén las dos hinchadas. Era duro ir a ver los partidos del Deportivo Pereira sin color, sin gritos. No quiero jugar por qué la gente va, por qué no va. No quiero entrar en esa, sino que uno a veces extraña cómo se vive un partido de fútbol. Y el partido de fútbol es con las hinchadas, con los colores que puedan estar en la rivalidad, donde canten primero uno. Y le respondan. Exactamente. Donde uno tenga su momento de alegría, otro no. Entonces, por ese lado creo que funcionó. Esperar un poquito más de gente, no le importa. Ni tampoco voy a juzgar cuánta gente fue, si fue mucha, si fue poca. La verdad que fue lindo. La gente se escuchaba. Ahí pasó alguien. Un saludo para el que pasó ahí. Saludo. La verdad que la gente que fue se hizo sentir. El partido fue bueno. Tuvimos un buen clásico. Hubo buen fútbol. Hubo emociones. Los dos tuvieron oportunidades. Si querés, lo vamos a analizar un poco más. Quién lo mereció ganar, quién no. Creo que el Pereira lo mereció ganar. Pero en sí, el contexto, todo el color de un partido de fútbol clásico, lo tuvimos y estoy en condición de decir, y te lo digo, para mí fue el mejor partido del año. Sí, sabe que estoy completamente de acuerdo con usted. Ayer en el partido mejor, en el partido, destaque algo. Que la gente salió contenta. Y hace rato, en ese segundo semestre, la gente no salía contenta. Pereira ganaba, pero digamos que no se disfrutaba mucho. La gente salió contenta del clásico. La gente vivió, la gente vibró el clásico. Incluso yo también en lo personal, digamos que vibré el clásico. La gente salió muy contenta, muy emocionada. Nuevamente, buenos comentarios. Y eso es lo bonito del fútbol. Eso es lo bonito del fútbol, Mati. Vivir el día a día, vivir el presente. Este tipo de partidos se viven distintos. El profe calabró que hasta este partido fue el encargado, porque ya nuevamente vuelve Buleri. Dijo que en la mitad, en toda la semana, porque fue una semana muy larga. Pereira había jugado el sábado contra Valledupar. Hasta martes, muy larguísimo. Muchos días en la previa. Muchos días. Entonces Pereira tuvo muchos días para preparar este partido. Y el profe calabró había dicho, quiero ganarlo como sea. Aunque él en la rueda de prensa dijo, tampoco era como sea. Tampoco era ya jugar mal. Pero obviamente como argentino, sí. Sí, claro. Como sea y... Es una frase muy, muy, muy argentina, ¿no? Pero nosotros intentamos de que no sea como sea. Sí, y yo creo que no fue como sea. O sea, yo creo que Pereira lo ganó de una forma inteligente. Pereira sabía lo que iba a venir a hacer el deporte esquindío. Antes pasaba al contrario. El rival conocía muy bien al deportivo Pereira. Y ya no. Ya Pereira es un equipo que no está tan calcado. Es un equipo que un partido le puede jugar de una forma, otro partido le puede jugar de otra manera. Y se enloquece el técnico. Y creo que yo creo que el profe Alberto Suárez lució un poco desesperado. Y no solamente él, sino el deporte esquindío, el equipo. Es que el quindío de entrada salió a arrasar, a atacar y casi hace gol. La verdad, el quindío necesitaba la victoria, Juli, porque venía de perder con Boyacachico. Con Boyacachico, sí. Y en la previa, no sé si te acordás, nosotros en nuestra transmisión radial tuvimos una oportunidad cuando hablamos con David Suárez, con el hijo de Alberto. Él decía, perdimos puntos de local contra... Leones. Sí, contra rivales directos. Entonces perdimos con Leones, perdimos con Boyacachico. Tenemos que salir a rescatarlos afuera. Obviamente querían venir a rescatar esos puntos y era muy importante por lo que nosotros decíamos numéricamente. Pereira hoy está primero en la reclasificación, le sacó cinco puntos en la reclasificación al quindío. O sea, había muchas cosas en juego importantes. Muchas cosas en juego. Y es muy difícil, es muy difícil jugar estos partidos y para los entrenadores prepararlos, porque los dos equipos... Es que el partido, ¿cuánto es? El quinto, el sexto, el séptimo, que ya juegan en el año? Sí. Se conoce mucho, conocen todos los jugadores. Ya le digo ese datico... Es muy difícil armar un partido así. Ese datico exacto, ya le doy el datico exacto. Mati, no le gustan, no se le hacen estadísticas, pero se lo voy a decir. Así no le guste. Pero primero vamos a una pausa en el Che y yo. Vamos a la primera pausa. La primera pausa. Vamos a apoyar el deporte risaraldense a nivel nacional ¿Cómo? Apoyando los clubes, apoyando las ligas y apoyando a nuestros deportistas como lo hemos hecho Inficaldas está a paz y salvo Estamos comprometidos con la gestión transparente Inficaldas, gobierno de Caldas, territorio de oportunidades Tutogol Radio, tutogolradio.net Tutogol Radio, tutogolradio.net Música y deportes para el planeta Música y deportes para el planeta Música y deportes para el planeta Volvemos a nuestro espacio Deporteano TV Mundo Visión en el canal 104 de Claro Recuerden que se llama donde el Che y yo El Che que es el argentino Matías Galazo y yo El colombiano, un argentino y un colombiano presentes Contándoles del deporte Bueno, estábamos entonces hablando del partido del Deportivo Operina Que ganó su clásico Que de los últimos cinco partidos ha ganado De los últimos seis partidos mejor Ha ganado cinco y solamente perdió uno Estamos hablando de los clásicos en condición de local A usted no le gusta mucho la estadística Pero algo le debe decir eso o no le dice nada No, no dice nada No dice nada El último partido, el que vale fue este El del año pasado, ¿de qué te sirve? Bueno, no sé, pero... No, no te sirve No, no me sirve porque lo ganó Quindío Entonces para eso no me sirve No, pero en serio, no, para ver Este año no juega el del año pasado No, tendencias, no sé No sé Bueno, son tendencias Un historial, pero no, no, no me dice mucho No me dice mucho Sinceramente lo que me dice fue Lo que me dice fue lo que vi ayer Para mí, uno de los partidos más completos del Deportivo Pereira en el año Sí ¿Por qué? No solamente porque me gustó cómo jugó Me gustó la actitud que tenía el Pereira cuando no tenía la pelota Entonces... No, pero es que la vez pasada me dio la gaseosa que me gusta Que te traiga agua, Carlos Bianchi Señor gallina No, Julián, Andrés Es un grupo Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Bien, bien Bienvenido Venga, el hermano perdió, Carlos Bianchi ¿Será? Yo no sé, sí Yo no... Pero está más pelado Sí Pero es pelado Me gusta ahí la gorra como para taparse un poco, ¿no? ¿El Tano para las manos o qué? Hay papá, decían Tano Porque Tano es un... El Tano El Tano El Tano Un charrer Como italiano, ¿cierto? Sí, sí Hay un charrer que... Los papá le decían Tano Pero ¿por qué? ¿Cómo es el apellido? Álvarez, pero no Yo sé porque le decían Tano aquí Claro que es que como Pereira en los años 30, 40, para esa época O 50, diré Pues de esa época era de tango, arrabal, borrachos, cantina No, claro, ahí en Argentina hay mucha gente que le dicen el Tano El Tano y el Gallego Es muy común que le digan a alguien el Tano o el Gallego Va a robarme un sorbito Y tomen agüita porque lo estaba escuchando hablar del partido Me anima a decir que es el mejor espectáculo que yo vi en el año El mejor partido ¿Sí? Sí Me encuentro aquí en mí Yo no pude ir desafortunadamente porque me gusta ir al estadio Disfruto mucho del estadio Oiga, usted no falta Es otra cosa ¿Hace cuánto no faltaba o qué? Porque usted no falta al estadio Yo pues siempre he ido, pero ahora Por el negocio Por la reforzación Por Gallinita Con la clientela que viene Pues tengo que estar atendiendo Adiós, saluda ya a Kiko Y tiene que venir ¿A Kiko? Kiko Barrios Kiko Pugliese Todo el mundo lo conoce también Y resulta que Yo lo disfruté también Grite aquí como un loco sentado Echaba madre Oiga, pero no puso la bandera Ah, sí, ahí está Ahí está Ahí está la bandera Ahí está la bandera del Pereira Ahí está Ahí está El alma No puede faltar la bandera No puede faltar Sí, sí, sí ¿Quién te pareció el mejor jugador? El mejor jugador No, yo creo que ¿Qué jugador te gustó? No, no, me gustó mucho lo que hizo Estos años ¿El arquero? No, no, no El medio El mejor campo Pobiles Campuzano No, el mismo Y me gustó mucho, mucho Jugador de la A Creo que Creo que va Está otra vez engranando ¿Va, va, va? Va a venir el progreso ¿Cómo será? ¿Cómo será móvil? ¿Cómo será móvil estando al 100%? No, no Se le nota que él tiene burro Porque es que móvil 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 Lo que le aporta el Deportivo Pereira Pero se lesionó Lo que le aporta el Pereira Es impresionante La macana con móvil Sí, eso viene Nosotros Y recuerde Y recuerde que Móvil Y decíamos Móvil Llegó Móvil Llegó el segundo semestre El año pasado al Pereira Pero creo que también Tuve una lesión Llegó a cuadran Y en cuadrangulares La rompió Muy bien Pero él no estaba físicamente Para jugar más de 60 minutos La rompió en cuadrangulares Como dicen ustedes Y fue un jugador muy importante Empezó el año muy bien Nuevamente cayó una lesión Regresó Y hombre ¿No te parece que...? Yo digo A mí Yo me Tengo en la cabeza La actitud que tenía el Pereira Cuando no tenía la pelota Tranquilo No, no, no Al revés Agresiva bien Como que Como que el equipo Estaba enchufado Enganchado Cuando vos decías Que se fue la gente alegre Que yo Los jugadores Cuando nosotros los entrevistamos Cuando terminó el partido Se les notaba en la cara Que estaban contentos Claro No mandaron a dos O a tres para hablar Mandaron como a cinco Esta vez Cuando eso pasa ¿Sabes por qué? Está bien Algo está bien Porque ellos lo sintieron Que ellos lo hicieron Un buen partido Que jugaron bien Ojo, el Quindío Tuvo las suyas Y de grado El arquero Tapó Pelotas Pero importantísimas Sí, de grado Muy bien Pero es contra el Quindío No es contra Bogotá Entonces el Quindío También va a tener Va a tener sus jugadas Lo parón es que tú De grado Importantes Hablando de figuras Como del Pereira Creo que No fue el arquero Del Quindío Figura Porque Por los errores De los delanteros Porque el arquero Del Quindío Ya estaba más que vencido Cuando Sí, sí, sí O sea Si les hubiera sacado La figura del partido Hubiera sido El arquero del Quindío En las que tuvo el Pereira Fue más error De O imprecisiones De los delanteros Del Pereira Y las que tuvo el Quindío Sí intervino de grado Porque te digo Hoy lo revisábamos La del minuto uno Es impresionante Esa es la mejor del partido Y en el segundo tiempo Tapa tres mano a mano Sí Un contragolpe Tapa dos mano a mano Y una que Una serie de rebotas Que tiene que tapar Ahí al medio a bajo Que después es cuando Él se enoja Y le sacan Sí, sí, sí Él se enoja Y es la primera vez Que lo vemos en el Pereira Como así tan enojado Que boge Imagínate Y pensó al árbitro Sí, sí Porque de gran muy tranquilo De gran muy tranquilo La experiencia de gran Mantiene la tranquilidad En la cancha Pero O sea La rabia que le sacaron Que fue Y casi que se le Frenteó al árbitro Y claro El árbitro más bajito Y de gran que No sé cuánto mide Dos metros Yo los he escuchado Y ayer En la televisión Y todo lo que se mostró Pero yo creo que es que 40 veces Ya en estas ocasiones El deportivo de Pereira No fue tan débil Como en otras oportunidades Aunque si uno Lo que tú dices Los manos a manos Y todas las cosas Porque eran bolas Que venían La gran mayoría Aéreas Pero vea que Pero vea que Pereira no fue Digamos El equipo Que enfrentaba Quindío En otros compromisos Por ejemplo ¿A qué me refiero? Pereira siempre Contra Quindío Dejaba muchos espacios Y Quindío aprovechaba Mucho las bandas Lo aprovechaba Fuertemente En este partido Vi a Montaño Más quedadito Lo vi más como lateral Salió de pronto Dos o tres veces Pero la mayoría Del partido Estuvo ahí Gómez también Gómez Se tomó confianza Cuando veía Que contragolpe Los podían matar Pero me refiero A que Lo hablábamos Matías En la previa Quindío Hacía los mismos Goles al previa Siempre Ya vi al equipo Más guardado atrás Bueno Juli Vamos a hacer Una nueva pausa Y bueno Nos invitamos A usted Manda la pausa Sí Ya la manda Usted Muy bien Muy bien Que la pausa La mande gallina Porque yo vi la seña Y vos no la viste Ah ya ya Sí señor Y ahora Quédense Y en el último Seguimos debatiendo Y hablando Obviamente de fútbol Con el señor gallina Carlos Bianchi El señor gallina Que se quite el sombrero Si le cambian la chapa Si se portan bien Se lo quitan No le puede cambiar la chapa No le puede cambiar la chapa Ya regresamos Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inficaldas Inficaldas Impulsa el territorio De las oportunidades Ha suministrado créditos Para la ejecución De obras de infraestructura educativa Vial Alcantarillado Y redes de apoducto En los municipios de Caldas Inficaldas Gobierno de Caldas Territorio de oportunidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a apoyar el deporte risaraldense a nivel nacional. ¿Cómo? Apoyando los clubes, apoyando las ligas y apoyando a nuestros deportistas como lo hemos hecho. Ah, no puede ser un reteín. Caballero, por favor, sus documentos. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portar el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC, Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. Vigilado Super Transporte. Seguimos entonces acá en el Che y Yo. Bueno, cambiados, ¿no? Yo y el Che, yo y el Che. Yo y el Che, o yo y yo, no sabemos. Bueno, con unos reacomodamientos tácticos, porque Gallina, pese a que se quejó que estaba parado, entonces Gallina, conseguimos una sillita para que esté más cómodo. Había que sentar al señor Gallina. Estamos en la Gallinita, en lugar de Gallina, que gentilmente siempre nos presta para poder nosotros estar acá, hablar de fútbol. Estamos de locales, estamos de locales. Estamos de locales, estamos de locales. Estamos de locales, es verdad. Estamos parando un poco el partido entre, obviamente, Deportivo Pérez y Deportes Quindío. Pero le quería hacer una pregunta a Gallina, porque nos dijo, antes de empezar, nos tiró a los periodistas. Entonces me interesaba mucho, sí, me interesaba mucho. Bienvenido, bienvenido a nuestro territorio, mi querido Gallina. Nos echa la culpa de que quizás vaya menos gente al estadio a los periodistas. ¿No es así o cómo es? A ver, es que... Tranquilo, Gallina. No, no estoy. No le vamos a hacer nada. Tranquilo, tranquilo. Pará, pará, pará. Yo sé que el periodismo, eso pasa. Es totalmente inofensivo, pero en las manos, pero con la lengua, son muy peligrosos. Pero no lo hago por todos. Hay gente que estima, habla y guarda las distancias y respeta a lo que significa muchas cosas del equipo. Pero es que hay gente que... Hay un grupo, una... No sé, de personas que no les gusta absolutamente nada. Nada, pero nada es nada. Ni cómo se viste, ni cómo se para, ni cómo... O sea, no solamente se analiza el fútbol, sino también otras cosas, ¿o qué? Por ejemplo, se meten con todo y ahora... Ahora, el equipo... Gallina, ¿vos crees que se crea un clima de mayor pesimismo del que se creía, de que se debería crear, por ejemplo? Te pregunto. Es como, a ver, yo trato de salir de aquí adelante con mi negocio y con los otros negocios que he tenido. Y sé que uno no es moneda de oro para todo el mundo. Pero si los comentarios, a pesar de las buenas cosas que yo pueda hacer, siempre son negativos, pues va a... Crear un ambiente. Crear eso, siempre. Ahora, una sola palabra o un solo comentario es más dañino que 60 o mil halagos. Eso es así de sencillo. Yo puedo hablar bien de usted, Julián, una cosa, pero si otra persona me dice, vea, me quedo debiendo una plata, ese me va a interesar más a mí. Sí, estamos de acuerdo. Y con usted voy a hacer un negocio. Estamos de acuerdo. No voy a hacer un negocio, porque ya me dijo, fulano de tal, que le quedo debiendo como 20 millones de pesos. Entonces, que el otro no me dijo si le quedo debiendo un millón... Sí, ya empieza a añadirle, a añadirle. Aquí es así, el periodismo de aquí es así, destructivo en la gran mayoría. No puedo hablar por todos, porque conozco gente que sí es mesurada y se informa. Es que sí, ahora, aquí se burlan del directivo, del presidente, de la juez, del no sé qué. O sea, aquí tiene que ser motivo de burlar todo el mundo. Y eso sí, cuando los tienen cara a cara, cuando los tienen en el micrófono, no les dicen, vea, usted es muy ladrón, usted es muy bruto, vea, usted se hizo tal cosa. No les dicen ni esto a usted, le dice que arrugamos lo bonito que está. Tomé, tomé a cuita que allí nos arrugamos. Tomé a cuita. Lo hice enojarnos. Sí, sí, no, 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 no. ¿Puede seguir viniendo, sí? No, porque ya no vamos a hacer los cales acá, por favor. Necesitamos un nuevo sitio, porque Matías ya... Bueno, bueno, eso es lo que yo pido, claro. Sí, sí, no, no pasa nada. Me gustó el Deportivo Pereira ayer, si me permitís. Sí, claro. Me gustó porque me gustó, cuando no tenía la pelota también, me gustó porque sintieron que era un partido final y lo quisieron jugar como era, como una final. Yo creo que si yo llegara al primer partido de la final, el primer partido de la final, vengo con este video y le digo, muchachos, vengan, ¿se acuerdan cómo jugamos con el Quindío en la fecha 8, fue? Sí, fecha 8. Acá se los pongo, móvil, mirá cómo te tiraba, mirá esto, mirá lo otro. Yo le pondría ese video y así, yo creo que así juegue el equipo el primer partido del cuarto de final, el primero, el primero. Ya no necesito que juegue así ni contra Cartagena, ni contra Popayán, ni contra Leones. Yo ya no necesito verlo así, sé que puede jugar así. Con que encague la final. Si yo me armo una siesta de acá hasta la fecha 16, pero el primer partido de los cuartos de final juegue así, yo voy a estar contento. Sí señor, además porque es algo que hemos dicho mucho, es un grupo que muestra madurez, es un grupo que no le sobran las cosas, que no se mata por el objetivo, sino que ya, digamos, vulgarmente ya estamos trillados de la B, ya sabemos lo que es la B, ya de tantos golpes, sabemos que contiene eso y creo que la madurez ayuda mucho y con quien dio se vio eso, insisto que con quien dio se vio eso y estoy de acuerdo con usted, quiero ver en las finales, quiero ver en las finales al Deportivo por ir así. Bueno, Matías, ya ha llegado la hora de partir, como diría Leonardo Fabio, nos volveremos a ver, claro que sí. La hora de partir de Leonardo Fabio. No, no me la sé. Bueno, lo encorchamos a gallina, lo encorchamos a gallina, lo encorchamos a gallina, lo encorchamos con Leonardo Fabio, no puede ser gallina, no puede ser. Bueno, china, gracias. Gallina, me devuelvo el agüita, como siempre, Julián Andrés. Muchísimas gracias, maestra. Ahí me despido también de aquí, de todos ustedes, muchas gracias, por aquí siempre. Los esperaremos, muchas gracias por todo. Tías. Julián. Muchas gracias, mamá. Muy amable. Todo bien. Ahora la seguimos, me quedo con ganas. Sí, señor. Un abrazo para todos, recuerden visitar reportanotv.com y ven siempre, todos los días, Mundo Visión, del canal 104 de Claro, allí van a encontrar todo el contenido, el mejor contenido. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!